primero que todo como están segundo pensaba hacer este vídeo desde hace mucho desde hace mucho en verdad desde que empecé el año 2024 pero no hubo tiempo entonces nada estamos disponibles hoy esto es como una idea que me surgió quería hacer como un vídeo haciendo mi top 10 de artistas no no de canciones bueno de mi preferencia obviamente mi top 10 canciones pero sin repetir artista el artista principal no se puede repetir una dinámica nuevo digamos nuevo porque no he visto a nadie haciendo esto pero nada comencemos porque tenemos mi micrófono aquí que vamos a cantar yo creo que yo había hecho como una playlist como bueno si este la playlist de mi top 10 y lo saque obviamente para ya tener la idea pero es que no se los quiero mostrar todavía cómo hacemos aquí no no ya sé cómo podemos hacer chequense ahora si empecemos 2 1 no sé si hacer esto como en orden como de forma de mi top top o meter 10 temas y listo que se organizen ellos mismos vamos a empezar con el primero ya como muchos conocen mi artista favoritos el conejo primer tema vuelve candy ve mejor hagamos el top 10 en spotify vale más rápido mi top 10 canciones 2023 nada de problema ni nada eso como les digo el primero va a ser vuelve candy ve obviamente me va a cantar un pedacito porque lo quiero disfrutar no sé este tema me hace a ver me recuerda muchas cosas me recuerda mucho el tema 25 8 de yo hago lo que me da la gana las barras que tira el flow tiene como tres flow distinto en este tema tiene desde el comienzo obviamente cuando habla como medio susurrado y luego de la partecita donde dice en vengo de pr de donde son bueno justo uno bueno y también es un tema que quemé bastante desde que salió el álbum así ha sido mi como mi top canción bueno a todo mi top 3 porque mi top 3 fue rotando pero estaba este estaba los pits y monaco con el tiempo llegó a ser mi top 1 entonces por eso sí lo pongo como top 1 bueno el primer tema mi top 10 canciones de 2023 así que va bueno no lo puedo repetir ya tenemos una canción de él bueno el segundo ya se pide porque me pide sencillo mora mi segundo artista favorito no sabían eso bueno ya saben mora mi segundo artista favorito y obviamente ese álbum estrella lo que me también bastante no tuve la oportunidad de ir al concierto de porque se me dificultaron las cosas tuve varios planes esos mismos días pero vi al del paraíso y al de paraíso de estrella no pude ir estaba así de comprar el ticket pero estaba ocupado ese mismo día creo que vino dos veces al brooklyn una nueva york cantó dos veces en times square yo creo que si era por allá pide combinación de reinao y mora no falla no 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 fallo transporta en instrumental todos todos y reinao bueno va a hablar de ella ahorita después de agregar este próximo tema a mí dos canciones de 2023 no lo puedo repetir artista principal como les digo una canción tiene que ser una canción por artista te entretiene tercero porque me te entretiene bueno este forma es como un background una historia una mini historia el día que escuché pide y un deseo como la colaboración de mora y reinao en el tema en el álbum de estrella me vine y me puse a buscar a reinao entré a su perfil de spotify y comencé como a escuchar varios temas uno por uno tengo varios aquí en mi top canciones de mi playlist tengo tengo tres temas de ella actualmente si está aquí love y te entretiene y el otro es fuck pero no aparecen sus populares pero no importa me puse a escuchar tema por tema y la que me cayó sorpresa fue éste escúchenlo es que es un temazo es un temazo y me gusta también la partecita cuando cambia como de pista en esta parte en una parte como en el medio del tema entra como una un flow de embo solamente sin tanta pista fija escúchenlo es que es un temazo es un temazo vamos para el otro ya me recordarme no le quiero mostrar mi top pero vamos a hacer un corte aquí obviamente como buen colombiano no puede faltar el percho de su álbum amor no le temo a la oscuridad el que más me gustó fue éste hay pero no aparece el buscador se fue primero entra como modo rap luego entra reggaetón pesado buenísimo escucha 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 mami yo quiero es que quiero cantarla toda pero luego toca cortar mucho la partecita de la música porque youtube te tira copyright y te tumba el video pero no importa aquí estamos para eso es que si es un temazo un temazo romántico de lunes ese creo que fue el tema bueno el tema que más que me de su álbum mono el tema la oscuridad obviamente con el último proyecto que sacó de ferchocalipsis estoy escuchando otros esquilas un temazo 50 palos un temazo cuáles es a un tema solo una un temazo a la crama un temazo ese álbum también temazos de verdad bueno es ep es un ep o un álbum no sé este es de un disco de tiny no se puede repartir artista principal pero artista principal aquí es tiny así que voy a meter este tema los amigos oye la gente puede decir cualquier cosa pero esto es un palo un temazo me transporta hay ni supo lo que estaba haciendo el coño supo lo que está haciendo temas tiny en su álbum data tiene bastantes palos obviamente todos los temas que están ahí son palos para mí pero tuve que sacar uno obviamente si te llevo un top 5 de modeta de data ahora mismo te pongo mojavigos te pongo fantasma te pongo sacrificio te pongo buenos aires buenos aires un tema corto dos minutos demora y sayon pero un palo y de 5 te pondría que para siempre no lo quiero poner porque también me gusta mucho obstáculo en my towers ya ponemos obstáculo ya sea mi top 5 les va a sorprender este porque no es un género bueno si es un género pero no se lo esperaban a mí obviamente tiene que haber una bachata en mi top de las canciones de 2023 porque no escuché que este tema tuvo muchos muchos problemas porque está incitando a la gente como envenenar a la suegra no sé cómo la cosa problemas de la gente hay que hay que inventa pero es un tema que uno siente y uno se disfruta no sé la gente se toma todo a pecho bueno vamos con el otro no puede no puede faltar una canción de mi artista número 3 favorito sendo cabrón no quiero meter te quiero más que ayer porque ese álbum no ha salido desde que estoy grabando este vídeo no salió porque estoy grabando este vídeo creo que 9 hoy es 9 de enero no sé hoy es 9 de enero el álbum sale 19 así que y te quiero más calle salió hace como un mes salió a finales de y como final de diciembre pero nada betty tiene que ir sí o sí esa parte cita está muy rápido no le no me lo aprendió todavía pero pero la parte citará pero rápido entonces normal es normal no te acostumbra vamos con cuerpecito de jaco de mazo 2023 salió 2023 cierto sí 2023 salió 2023 casi pensaba que había salido en 2022 no es un temazo 2023 para mí este mejor tema que holanda obviamente holanda se pegó por entonces deportito y eso pero cuerpecito un temazo aunque jaco me debe el álbum no sé qué pasó que lo iba a sacar como bueno el año pasado pero no lo sacó vamos a un carajo desapareció vamos con el número 9 este es un tema reciente my towers del álbum el último que sacó pero caí enamorado con este tema dedicándome tú nunca vas a poder olvidarme yo creo que al menos lo intentes como diablo se me complica alejarme si yo no te paré llegaste de repente muchos criticaron ese álbum les voy a decir mi top bueno es que tampoco escuché mucho el té el álbum pero lo que tengo en mi top 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 es la falda cosmético cartera y taco en rata rs hay guys y es que la la también la tenemos que me voy a no vamos a ponerla también y dedicándome yo como los los temas que tengo mi playlist obviamente los demás como que no le caché o no lo voy a escuchar pero que el álbum tiene buenos temas tiene buenos temas número 10 para cerrar el top 10 de mis canciones 2023 tenemos a ver si lo recuerdo no no me recuerdo tengo en mi lista espérense bizarra con mi lojota un pelado 17 años creo que tiene el álbum de él me encantó tengo cuatro canciones creo que en mi playlist tengo tu manta tengo may maya mi favorito del álbum y tengo una bala son como los tres temas que tengo mí en mí como se me dice en mi playlist mi playlist original en este donde tengo más de 358 canciones pero sí solo queda escribir para no llorar por la pena de antaño que hace mal extraño a mi mujer desde marí vale vale de la del álbum que salgo no es del ep de cinco temas que sacó y cerrar con él mi top 3 podría colocar en pena de antaño ruto y la visar a la sesión la creo que la primera la que dice debo despertar ese pero creo que haré uno de los álbumes que más escuché tengo tengo otras ideas pero para después para después luego lo estaré subiendo para cerrar con broche de oro me gustaría poner un tema de raw porque siento que ese tema también lo quemé mucho hacer un top 10 es difícil para meter el tema con cuidado bueno los que uno quema pero también quiero meter ese errado me encantó cerrar con ese tema no sé por qué pero aquí está mi top 10 canciones ya me escondé la cámara para que ustedes lo vean bien mi top 10 canciones vuelvo candivés pide se entretiene romántico de lunes mojavi gold suegra betty cuerpecito dedicándome penas de antaño y hoy aquí obviamente ningún artista principal es repetido como les dije eso va a ser por el vídeo hoy como les dije en mi primer vídeo que subí del 2024 se viene fuerte este año viene fuerte y más con otros canales que les anuncié bueno los que no sepan y nada de eso el vídeo anterior a este está subido el primer vídeo de mi 2024 ahí está como mis proyectos y eso y nada nos vemos la próxima cuídense